Las autoridades dieron a conocer que el incendio que desde el pasado martes afecta al vertedero de Duquesa ha sido sofocado en un 60% con la implementación de cientos de equipos. Rafael Lara está en directo para hablarnos del tema. Saludos, buenas tardes. El vertedero de Duquesa continúa encendido, aunque ahora con menor intensidad que en días anteriores. Las autoridades estiman que este lunes y mañana martes podrían sofocar el incendio en un 100%. En el día de hoy ya, gracias a Dios, el conato de incendio se encuentra en un 40%. Tenemos un contingente de más de 45 equipos amarillos trabajando en tiempo real, 24 horas al día, creando las vías y la accesibilidad para que los bomberos puedan penetrar a los diferentes puntos. Hoy tenemos un ataque continuo a lo que se ha hecho por abajo, por tierra. Ahora le vamos a dar también con una aeronave de la parte de arriba hacia abajo. El incendio es el vertedero de mayor importancia de la República Dominicana, el más grande de los vertederos. El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, es de los que entienden que en este incendio actuaron manos criminales y reveló que ya la Procuraduría Especializada en Medio Ambiente inició una investigación. Como Procuraduría Especializada por la Defensa del Medio Ambiente estamos investigando cuáles fueron las posibles causas del incendio que afecta a la población dominicana, el vertedero de un piso. Estamos realizando interrogatorios y estamos en espera de la experticia que levantaron el cuerpo de bomberos de Santo Domingo Norte y los demás bomberos de los municipios que colaboraron con este problema. Nosotros tenemos en el cargo hoy siete, ocho días. Denos la oportunidad a las autoridades, al gobierno. Esto será un vertedero. Inclusive aquí cada tiro tendrá un responsable. Este vertedero recibe diario más de cinco mil toneladas de desechos del Gran Santo Domingo y otros puntos del país y pese a los siete días de incendio no se ha detenido el vertido de basura. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias. Gracias, Lara. Hablemos ahora de cómo el ministro de Salud Pública ha dicho que ya tenemos ocho mil doscientos treinta y cinco casos de COVID-19 en el país, trescientas cuarenta y seis muertes y mil setecientos setenta y un recuperados. El ministro de Paso ha dicho que no descarta que el incendio del vertedero de Duquesa haya sido originado con intenciones. Unas ocho mil doscientos treinta y cinco personas han resultado infectadas por el COVID-19 en República Dominicana. De este número, un total de trescientas cuarenta y seis personas han resultado muertas, mil setecientos setenta y uno recuperadas y veinticinco mil ciento cuarenta y dos descartadas. El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, detalló que hay amplia disposición de camas, así como se readecuarán las carpas donadas por el Partido Revolucionario Moderno al Hospital Morillo Quín de la Vega. El número de camas de hospital está en cuarenta y dos puntos setenta y dos por ciento, dejando el resto prácticamente disponible la mayoría de las camas del sistema. Realizamos una visita a la carpa instalada en el hospital Morillo Quín y conversamos con su encargado responsable, llegando a algunos entendimientos sobre las mejorías que debían agregarse para el uso de alguna manera de esta donación. Ponderó que el incendio que afecta al vertedero de Duquesa y al Gran Santo Domingo en completo podría ser provocado y generaría aumentos en los problemas respiratorios. A que cualquier chispa o en estos casos por la estructura como se ha presentado, revelan desde mi punto de vista de que algo provocado ha habido en este incendio y la manera en que se ha producido. Llamó a los hospitales y otros centros médicos a que notifiquen a tiempo los casos y que quienes realicen pruebas hagan su registro sanitario obligatorio en el ministerio. Estamos llamando a las direcciones provinciales de salud a los hospitales a realizar a tiempo las notificaciones obligatorias del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica según las indicaciones protocolares previamente establecidas. Sánchez Cárdenas descartó que hayan problemas con el traslado de pacientes afectados, pero emplazó a que se investigue el alegado cúmulo de infectados con sanos. Si un hospital ha incurrido en esa falta, eso es una falta grave que debe ser investigada por el Servicio Nacional de Salud e informar al ministerio sobre esta situación. Además de esto, el ministerio de salud informó de la preparación de un documento sobre el comportamiento de la pandemia en el país en comparación con datos internacionales. Así que será dentro de una semana donde también se ofrezcan detalles de los efectos de la humareda del vertedero. Daia Sena, CDN.